No sé si conecto a mi hermana No, ok Me voy porque solo voy a enamorarme Tocaya, pero eso está bueno Buenísimo Buenísimo Good night Eso está bueno No tiene nada malo Quiero regalarte ropa de Victoria's Secret Como te los mando, ya le digo como Muchísimas felicidades Ay, qué tonta Muchísimas gracias Miren que aquí hay un montón de currúncos Hola Raúl, ¿cómo está? Para modelarnos en la página azul Ya quisieran, va Si la toca y dice que sí, la hago Si la toca y dice sí Hago la página azul Mentira Muy bien, ¿y usted? Pues bien, por aquí un poquito engripada Yo puedo hacer las fotos Si no es mucho pedir Las fotos Sí, 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 sí Sí se puede Sí se puede Las fotos así Era foto sexy Solo me emociona No, no es emocionarla Es que sí va a haber Eso escucho Un té Para que se libe Sí, ya me voy a tomar Este, un té De No sé qué La Mercy ¿Con quién está? Ay, con Tum Tum Vayan a decir a la Mercy Que se venga ya para acá Página azul Quizás billetes a montón ¿Por qué todo? Miren Vaya, yo quiero escuchar sus opiniones Así quiero que me manden a mí Tony Gracias Que me griten Ah, es que yo soy bien así Me gusta gritar Ah, mentira Este, bichos Den sus opiniones acerca de la página azul Ustedes como hombres Sean honestos Y Y digan ¿Cómo ven ustedes una mujer Que tiene página azul? Pero sinceramente Ustedes solo pongan Yo veo que Yo siento que las mujeres Que tienen página azul Son así Ustedes consideran Que una mujer Que tiene página azul Ya significa que Puede hacer Como que Con cualquierita Rápido Mujer emprendedora Dice Ah, miren el Tony Le creemos o no Oigan a Tony Dice que para él Es una mujer Emprendedora No es una mujer Emprendedora Es una mujer Que está utilizando Sus dotes A ver el outfit Ya se lo mostré Hace un rato Como las miramos Que gana mucha plata Ajá Pero como Ustedes Mira No sé si me tienen que mostrar Todo Sí, sí, sí Yo lo sé Yo lo sé Pero o sea Hay unas mujeres Que sí O sea Se pasan De la raya Vamos a nomás Pero yo creo que Cada quien decide Lo que quiere mostrar Y lo que no Ajá O sea Yo siento de que Miren Hay diferente tipo De página azul Hay También pueden mostrar Fotos solamente En bikini O fotos Con ropa corta O sea Que no Que no requiera Mostrar de más Ya si yo hago una Y quiero mostrar de más Pues ya es mi decisión Y es mi cuerpo Y es lo que yo quiero hacer Pero Yo siento que Si una mujer Tiene página azul Porque Porque quiere Y porque se le da la gana Y porque no tiene nadie Que la Que la mande Y está bien Cada quien puede hacer Con su cuerpo Lo que desee Es como los que se hacen Mil tatuajes Los que Cada quien 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 hace lo que quiere Tienes que mostrar Para ganar Pero Y Va Miren Un ejemplo La Kareli Ruiz Pero usted Con la vestimenta Que luce así Como carita Con tal de que Me mantenga Es que tocar Eso si va a ser Usted me toma fotos Y yo la mantengo Miren Yo siento que Así como la Kareli Ruiz Ella pues Su cuerpo Lo exhibe En las redes Con bikini Y la gente La adora La endiosa La dice Divina Preciosa Hermosa Y si una bicha De mi cantón Hace Una página azul Por el suelo Esta mujer es así Esta mujer es así Porque a veces Solo porque están En las redes sociales O porque son mujeres Con cuerpos perfectos Las toman como de que Ay no Pero es que Que preciosa Que linda Que cuerpazo Y no dicen Ay ella tiene página azul Pero cuando alguien Porque aquí O sea Aquí en los alrededores Hay muchas bichas Que tienen página azul Y pues se exhiben Y todo Este Pero La gente Las cataloga Sí Pero ven en las redes sociales Que una bicha Tiene página azul Por ejemplo Sondra No sé si ustedes Miran a Sondra Aquí en TikTok Ella es bien famosa Una Una chelita Gringa Que habla Carlos No sé qué Ella tiene su página azul Ella tiene su página azul Y la gente La ama La gente la ama La elogia Le dice Qué guapa Ella trabaja En OnlyFans Y la gente No la critica Por eso Aparte de eso Van donde ella Entonces Si alguien Si alguien más Tiene página azul Uy Ajá O sea Ahí van todos A criticar A tomarlo Como esto Del otro Pero por qué A la gente De las redes sociales No se lo ven así O sea Es mi pregunta Porque a veces Como que critican A los A los de cerca Pero la cultura Es literal Por eso Pero hay muchos Latinos Que la ven En cambio O sea A eso me refiero Es un trabajo Yo se le engaslo Ah Tú tienes que seguir Ay por qué Quien y que haga eso Miren Por cierto Mi sueño Es verte a ti ¿Cómo que a mí? Miren Saben que yo Les voy a contar Algo Creo que es normal Dice Pues sí Les voy a contar Algo ahorita A ustedes Pero eso va a ser Más adelante Va a haber un video En esta semana Donde Les modelé Trajes de baño En las redes Yo no me muestro Así Si ustedes se fijan Yo no me muestro Un traje de baño Yo no me muestro Pero Pero sí Bichos No les doy una adelantadita Porque Ajá Se me van a emocionar Pero sí Hice un video Modelando trajes de baño Y nada Me siento bien Tranquila Normal No pasa nada Solo Pero tengo que editarlos Llevo varias noches Visteando mi dolor Rogándole a Dios Que me devuelva tu amor Bebé Ya desbloquea mis llamas Que quiero hablarte Hoy en día Si no muestras Gracias Tony No ganas Déjenos Los tiempos De antes Pero traje de baño En forma De tanga O de abuelita Usted Espera el video Y vaya a verlo Tranquilo Relájese Gracias Tony Esa es la bella Preciosa Y me encantas I love you En youtube Va a hacer ese video Esta semana Llevo varias noches Visteando mi dolor Rogándole a Dios Que Díganle a Mercy Que ya casi me iré Bebé Ya desbloquea Mis llamadas Que quiero hablar Tony Ok Esperemos la página Tocaya Pero yo me puedo Tomar fotos Para ustedes Solita Gracias Selenia Bicho Les mando un beso A todos ¿Cómo hiciste Para hacer la página Azul? No tengo Página Azul Dijemos que El orgullo Pero me mira Gran timba Sí, sí Me gustaba Yo ya le dije También va a haber un video Del gym Les voy a dar un adelanto Para que estén pendientes La página Azul No es Desnudarse Baby Ay Felipe dice Excelente video Hoy Le gustó También Es que hoy van a haber varios videos Muchos, muchos, muchos videos Bonitos Y que espero les guste Esa semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 ¿De qué parte de El Salvador? Soy de Aguachapán 3, 4, 5 ¿Ella le gustó? ¿Ella le gustó? ¿Ella le gustó? ¿Ella le gustó? ¿A poco se dio Selin? ¿Tenimos a la página Azul? No, 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 no No tengo Página Azul En la página Azul No, yo no tengo Página Azul Yo sé Ni quiero un tip Para las caderas Ay, no sé No tengo Página Azul Bicho Ya es hora de dormir Sí, ya casi me dormiré Pero abandonadísimo José, sí, ya no llegó José, ya no llegó el virus Y esto que Este, bueno, sí Tuvimos contacto con Así Con bastantes personas Pero lo que les quiero decir Que ese virus Como que anda en el aire También porque hasta Las personas que no andan En medio de gente Y así, bueno Se cuidan Y siempre llega Bicho, pues sí Con eso de la De la página Azul La página Azul Yo siento que no es Desnudarse Si alguien se quiere Desnudar Pues que lo haga Pero no es Obligatorio Tampoco Oscar Sánchez Bienvenido Bicho, vamos Todos dando tap tap Mayensi dice Saludos Saludos Bicho, todos Todos dando tap tap Emerson, gracias Gente, vamos Vamos a hacer Quizás unas dos O tres Con la Yoselen Porque anda enferma Ese bicho Dice Yo tengo página Azul Y me para bien Ay, eso es bueno Y no hay temporal Ahí ¿Aquí? Sí Fíjate que empezó Como a las Siete Y media Quizás Pero Como una hora Estuvo lloviendo Y se volvió A quitar En el día No, pero Durante el Bueno, amaneció Lloviendo Se llegaron como Como a la una Quizás se quitó Y Ya después se venía Así Pero poquito No es como que No ha parado Llover Estén todito el día Pero Ya hoy en la noche Volvió Y así ha estado Lo que pasa Que aquí En alguna zona Llueve más Que en otra Gente Vamos Todos tap tap No me dejan sola ¿Cómo así? Exigen mucho ¿En qué aspecto? ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado Y no olviden dejar sus opiniones En la cajita de comentarios Y por favor Dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Hasta la próxima